...un caso realmente indignante justamente donde un menor fue asesinado dentro de un bus. ¿Cómo pasó? Aarón nos trae toda la información. Aarón, contigo. Gracias por el pase. Así es, aquí en la cuadra 32 de la avenida José Heranda, un hecho lamentable ocurrió este fin de semana. Un joven de 16 años falleció luego de ser avaliado al interior de un bus dirigiéndose a su casa. Este joven que se encontraba en el quinto año de secundaria y que regresaba de la casa de un compañero después de ir al colegio hacia su vivienda, no se dejó robar al interior del bus por aquí, por esta avenida, por esa parte del distrito de San Martín de Porres. Según cuentan testigos que declararon ante la de Pinkri de San Martín de Porres, estos sujetos subieron en alguna parte de la avenida y comenzaron a robar a todos las personas que estaban al interior. Cuando llegan con este jovencito, él no se deja robar y es cuando le disparan a la altura de la costilla. Él pierde la vida en camino al hospital Cayetano Heredia el día del viernes en la noche. Hoy sus restos siguen siendo velados en su casa aquí en San Martín de Porres. Hemos podido conversar con sus familiares quienes nos contaron la lamentable noticia. Él estaba regresando de la casa de un compañero. Justo había salido a estudiar, luego se dirigió a la casa de un compañero. Luego él regresó justo una cuadra antes de llegar al paradero donde él bajaba, para llegar a pocas cuadras de la casa, que es en José Grande, a la cuadra 24. Se suben a la cúster, al bus, se suben los dos delincuentes, que eran de nacional venezolana, que los pasajeros de ahí identificaron, no quedan de nacionalidad, entonces comenzaron a robar todo el bus. Entonces, él no quiso dejarse robar y por ello le dispararon. Le dispararon en la parte de la costilla que le perforó el pulmón y le llegó a la parte del corazón. A mí me informan cuando mi hermano ya está yendo directo al hospital con la herida de bala, entonces al llegar yo ya la encuentro sin vida. Este hecho viene transcurriéndose ya desde antes, no es reciente, de que están asaltando a los buses, también pasan en moto y asaltan a los transeúntes. ¿Te han dicho algo? Los policías están llevando la investigación, la IRINCRI, ¿alguno de esos policías se ha comunicado con ustedes? No, hasta el día de hoy ningún policía, ningún fiscal ni la IRINCRI se ha acercado al domicilio. Al parecer tampoco han ido al lugar donde ha pasado el hecho, la tragedia, para revisar tal vez si hay algún tipo de cámaras, ni siquiera la municipalidad de San Martín se ha puesto las pilas para proceder con el tema de investigación. Como le digo, desde el viernes hasta el día de hoy, ninguna autoridad se ha acercado para preguntarnos o tomar declaraciones sobre el tema. Denilson Vargas, su hermano, espera que la policía pueda encontrar rápidamente a estas personas y pueda continuar con las investigaciones. La preocupación gira alrededor de que todavía no se han comunicado con ellos y al parecer no han venido a la zona para verificar si existen cámaras de seguridad o poder conversar con algún testigo para continuar con los trabajos de identificación de esos dos sujetos que según indicaron los testigos, tenían acento como si fueran de nacionalidad venezolana. Vamos a continuar esperando el desenlace de este caso. Por lo pronto el joven va a ser enterrado el día de mañana. Hoy sigue siendo velado aquí en el distrito de San Martín de Porres. Adelante. Qué pena, una víctima mortal una vez más por la delincuencia. Y hablando también...